¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un nuevo video Y pues en esta ocasión vamos a hacer una video respuesta Para el video de Swanny Ok, voy a confesar que este video Esta video respuesta la había hecho Le había dicho a Swanny que lo iba a hacer desde hace Muchísimos meses Pero bueno, no sé por qué no lo había hecho Pero pues aquí está Si quieren ir a ver el video el primero Entonces se los voy a dejar por este lado Pueden ir a checarlo y después regresar a este No hay problema Entonces, ¿de qué va a tratar el video? Ok, Swanny hizo un video Donde explicaba las cosas Que los chicos no entendíamos de la chica Ok, acaba de salir el sol Estamos grabando en mi patio Hace tiempo que no grababa en mi patio Entonces, si ven que cambia un poco la luz Es porque está nublado Entonces aproveché la luz Pero de repente sale el sol Entonces van a ver ahí un poquito de cambio Esta va a ser una video respuesta Va a ser la contestación, digamos El punto masculino sobre la opinión que dio Swanny Entonces también vamos a agregar algunas cosas Que las chicas no entienden de los chicos Entonces pues, comencemos Ok, Swanny habló de las toallas femeninas Entonces creo que cada persona tiene que ver sobre sus asuntos personales Muy aparte de que estés en una relación Di que tu novio va al supermercado Entonces tú le encargas una toalla femenina Ok, que solo vaya por eso Yo he visto chavos que van en el parque del centro Con una toalla femenina O sea, porque en las farmacias dan unas bolsas súper transparentes Entonces se ve raro Entonces se ve raro que un chico vaya en la calle con toallas femeninas Ok, las cremas Según las mujeres, los hombres no entendemos de crema Para ellas, nosotros usamos la misma crema para la cara Para las manos Para el resto del cuerpo, no sé O sea, ellas tienen muchísimas cremas En realidad ellas tienen muchísimas cremas Y yo comprendo que cada una es diferente Que cada una tiene cosas diferentes Pero no, o sea Es raro que un hombre use crema Usualmente los hombres tenemos dos cremas La que usamos para el cuerpo Y la que usamos para la cara O sea, porque no puedes usar las dos cremas para cuerpo y cara Porque son muy diferentes Las cremas para el cuerpo son como más grasositas Más humectantes Entonces la de la cara tiene que ser más suave Entonces, si tú eres hombre Y usas dos cremas como yo digo Déjalo, deja tu comentario en la descripción Para que vean que sí es cierto Las variedades de los zapatos Ok, las mujeres tienen muchísimas variedades Es algo de lo que yo siempre me he quejado De que las mujeres tienen infinidad de ropa O sea, y o sea, los hombres O sea, hay tiendas especialmente de ropa de mujeres De dos pisos Y cuando has visto tú una tienda de ropa solamente para hombres De dos pisos Nunca O sea, entonces las mujeres creen que los hombres Solo sabemos identificar entre zapatos y tenis Cosa que no Sí, hay zapatos y tenis Pero hay variedades de tenis Y hay variedades de zapatos Por ejemplo Tenis Hay tenis de esos que solo se meten Que no tienen agujetas Hay tenis para ejercitarse Hay tenis para hacer deportes Fútbol Hay zapato tenis Hay zapatos De charola hay zapatos De tela hay zapatos Hay botas O sea, también tenemos por decir algo Una infinidad Pero los hombres somos como que más básicos Si tú ves a un guararropa Es un hombre el máximo de zapatos Y tenis juntos que puede tener Son mínimo unos cinco parentes Con eso nos arreglamos la vida Ok Los shampoos tres en uno O sea, yo creo que los shampoos tres en uno no existen Usualmente los hombres solo usamos shampoo Y eso porque la familia lo compra O sea, que un hombre compre shampoo Creo que no Obviamente también hay productos para hombres Pero usualmente como ya lo dije O sea, los hombres como que no nos preocupamos mucho por el cabello O sea, porque básicamente siempre Andamos corto Entonces, yo se va a dar cuenta Que lo tenemos brilloso Que tenemos sedoso Y inmanejable Nadie En mi persona Pues sí uso shampoos Y pues acondicionador solamente Si hagas para depilar Creo que un hombre nunca se preocupa Sobre con qué se depila O sea, solamente como que nos ponemos Un poquito de jamón Y pues ya nos rasuramos Hashtag machos pues Como dice Luisito Rey Se viene lo bueno Ahora va la parte Lo que les explico Las cosas que las mujeres Nunca jamás entenderán De los hombres Cosas número uno Que las mujeres jamás entenderán De los hombres El no tengo nada Cuando un hombre te dice Mi amor No tengo nada Es porque en serio No le pasa nada El nada de una mujer Puede significar muchísimas cosas Pero el nada de un hombre Significa nada A veces solo tenemos Estar tranquilos En silencio A veces nos aburre Estar ahí tan Somos complicados también Cosas número dos O sea, las chicas piensan Que los chicos No somos emocionales Cosa errónea Un chico siempre va a ser Creo que más A veces puede llegar A ser más emocional Que una chica Pero la cosa que no lo demuestre Es otra Cuando un chico En realidad Te demuestra Sus sentimientos Es porque en realidad Te quiere Un chico jamás va a demostrar Sus emociones Con otro chico O sea, con un amigo Entonces Si lo hace contigo Si eres su amiga Es porque te tiene Muchísima confianza Y si eres su novia Es porque en realidad En realidad te ama Otra cosa que las chicas Jamás entenderán De los chicos Es porque a nosotros Se hace raro Que ellos vayan al baño De dos Te imaginas que un chico Le diga a su amigo Oye, ¿me acompañas al baño? Bueno, o sea, yo lo hago Pero porque no me gusta Ir solo cuando soy en el astro Porque luego te encuentras A cada persona en el baño O sea, es raro No sé Quisiera saber Qué tanto hacen las chicas En el baño Otra cosa que las chicas Jamás entenderán De los chicos Es porque a nosotros Nos cuesta tanto comprender Porque ellas Critican mucho A sus amigas Los chicos No lo solemos hacer O sea En un círculo de amigos Si alguien te cae mal O alguien está haciendo algo Que no debe hacer Usualmente los chicos Lo decimos De frente No, no Criticamos No Vivoreamos No lo decimos A las espaldas Entonces los chicos Como que somos más directos Otra cosa que las chicas Jamás entenderán Como ya lo dije Hace ratito Las indirectas Los chicos Jamás Jamás Entendemos Indirectas Esto lo tienen Que saber O sea Nadie se lo está dicho Solo en Jesus Así que Tomen nota Chamaquitas Que los niños Nunca van a entender Las indirectas Por más de que tú pongas En tu estado de WhatsApp Algo para El chico que te gusta Por más que pongas Un post En Facebook Él jamás Jamás Le va a captar Que es para él Jamás Otra cosa Es que los hombres Odiamos ir de compras O sea No solos Con las mujeres ¿Por qué? Porque los hombres Cuando vamos a comprar Usualmente Si preguntamos Será en una, dos, tres tiendas Entonces vemos En cuál está más barato O simplemente Vemos si nos gusta Lo compramos Las mujeres no Entonces Las mujeres pueden ir A 50 tiendas Pueden analizar El costo Pueden analizar Las telas Pueden analizar El servicio que les dan Y por último Regresar a la primera Entonces los hombres No hacemos eso Ok Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Recuerden dejar su like Sus comentarios Acerca de qué opinan De todo lo que dije Me voy sin antes Mandar un gran saludo A Jenny Gallegos Que me sigue Desde Colombia Jenny Muchísimas gracias Por tu apoyo Y pues Nos estamos viendo En el siguiente video Chao Hay mucha sol Chau 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 bol ¡Gracias!